Muy buenas a todos y muchachadas estamos en un nuevo vídeo de Trauma Center New Blood y vamos a ir con la operación 1-2 en Montgomery Memorial pero antes con consejos para operar 3 que como habéis visto en el vídeo anterior este juego cuenta con tutoriales lo cual lo veo bastante bueno y 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 ¡Vamos a usar los forceps para poner el cálculo sintético y aplicar antibiótico gel en el nariz. ¡Aquí está el cálculo sintético! cuando la escuela sale en tu morcillo se ve que me está faltando no me ha pasado antes no me ha quedado antes pero qué mierda es esto ahora no me responde el puto malo excelente pues suerte pero no sé me ha hecho un extraño el mando totalmente pero por qué no me hace caso ahora maldito mando asqueroso subimos las constantes y vendemos eso termina la operación buen trabajo sí pero me darán otra C ahora varias me darán otra C pero... una C de mierda una C de mierda sí eh me siento tan mal estoy feliz de que decidí pasarla después después de todo si algún otro ha hecho la operación no eh ustedes fueron increíbles estoy seguro de pedir a ustedes la próxima vez ¿crees que habrá una próxima vez aquí en Montgomery? para mí habrá pensé que dirías eso pues sale 1-2 terminado con una C con el doctor y el siguiente capítulo es Tormenta de Nieve lo haremos en el siguiente vídeo hasta ahora he 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 2 2 2 3 1 2 3 2 3 4